qué tal amigos del día de hoy les enseñaré a construir un pequeño castillo de arena como el que están viendo en pantalla y bueno vamos a ver qué piezas vamos a utilizar y bueno estas son las piezas que van a utilizar nuestra base puede ser de cualquier tamaño utilice una de 6 x 4 después está de 4 pero está en diagonal y la voy a encimar aquí arriba ya que esté encimada voy a utilizar dos de estos que son de 1 x 3 o pueden utilizar de 2 x 2 x 3 a la punta de la pieza después tengo un cubo aquí y finalmente voy a poner un pedacito una espiga aquí y otra espiga acá para que tenga desnivel después voy a utilizar estos dos 4 cilindros aquí arriba de preferencia de color arena yo no tenía de estos que son blancos todo debe ser color arena después esta otra pieza y finalmente esta pieza aquí en medio y su banderita esta será un poco de agua que le llegó del mar y finalmente nuestra pequeña jugueta y nuestra amiguita que está jugando y bueno eso sería todo por este vídeo si les gustó el tutorial comenten compartanlo con sus amigos denle like y nos vemos en el siguiente vídeo y